Comenzamos a dejar la ciudad de Chilecito, un lugar del cual nos estamos yendo felices, pero muy felices, por haber descubierto una hermosísima ciudad, pujante, con muchas cosas nuevas y dándole mucho valor a su historia. Pero bueno, había que partir y para eso tomamos la Ruta 40, esta hermosa Ruta 40 que nos va regalando paisajes diversos, mientras el sol, el sol riojano, se apoya con más fuerza sobre nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo video. Recién acabamos de dejar la ciudad de Chilecito y seguimos transitando la Ruta Nacional del Número 40 y ahora vamos en dirección a San Blas de los Sauces. Después veremos por dónde nos iremos quedando. Y llegamos al kilómetro 3901 de esta hermosa Ruta 40 y me pareció un bonito punto para detenernos y retratar esas montañas tan bonitas que nos dan un fondo fantástico, nos transmiten mucha paz y nos impulsan a seguir rodando. Estamos ya divisando el acercamiento de una localidad, la localidad de Pituil, la cual no conozco y por supuesto ingresaré a conocer y también para compartirla con todos ustedes. Se observa un lugar rodeado de fincas con ese maravilloso cordón montañoso que la rodea y con características muy, muy tranquilas. Esta localidad pertenece al departamento Famatina, al norte de la provincia de La Rioja. El nombre de este lugar dicen que en idioma originario significaría pueblo de la flauta debido a los vientos que suelen correr acá y que son bastante frecuentes en esta zona. Es un pueblo típicamente rural donde están muy integradas las parcelas destinadas al cultivo con la zona urbana. Lo que se produce acá fundamentalmente son olivos, vides, nogales mayoritariamente y también algunas frutas de carozo. Veníamos transitando por la Ruta Nacional Nº 40 y bueno, vi la entrada a un pueblo llamado Pituil en la provincia de La Rioja y decidí entrar. Es muy pintoresco. Tiene una iglesia muy llamativa también, bastante grande para lo que es el pueblo, pero bueno, es como en todos estos pueblos históricos, las iglesias siempre fueron muy llamativas. Se trata del Templo Santo Domingo de Guzmán. Mirá el ancho de las columnas y de las paredes, esto debe ser todo de adobe seguramente. Esto sí que es un edificio histórico absolutamente. Muy bonita y es muy chiquita también. De afuera parece mucho más grande. Tiene una plaza muy linda también, con bastantes árboles, un lindo lugar. Ahí hay otro edificio histórico, dice que funcionó la Escuela Nº 64 entre los años 1930 y 1938. Bueno, voy a ir a comprar algo ahí en la esquina, que parece que hay como un polirubro, una despensa. Así que vamos a ir a comprar algo por ahí. Nuevamente salimos a la Ruta 40, ahora sí, con el objetivo de llegar a San Blas de los Sauces. Pero yendo lento, muy lento, porque esta ruta te transporta con su magia y con su marco de montañas allá a lo lejos. Estamos ya bastante cerca del kilómetro 4000 de esta mítica ruta. Llegamos a San Blas de los Sauces, en la provincia de La Rioja. Un lugar que parece prometedor. Así que vamos a buscar un lugar para quedarnos por acá y seguramente un par de días estaremos. También me dijeron que hay varios pueblitos por acá alrededor para visitar y también algunos lugares muy bonitos. Es muy difícil negarse a ingresar al camping municipal de Andolucas porque un lugar que te recibe con tan buena onda y mientras te van contando, ves desde arriba ese valle maravilloso con montañas y te va generando una gran ansiedad por conocerlo. Y al llegar te das cuenta que lo que estás viendo supera ampliamente lo que te habías imaginado porque cuenta con excelentes instalaciones, con baños, con duchas, las duchas y los baños mejores que muchos hoteles, con una arboleda maravillosa y con el río Los Sauces que lo atraviesa de punta a punta. Entonces no podés menos que quedarte. Nos encontramos en el departamento de San Blas de Los Sauces cuya ciudad cabecera o localidad cabecera es la localidad de San Blas. Este departamento de San Blas de Los Sauces está compuesto por varios distritos. Son varias poblaciones pequeñas que componen este lugar. Andolucas es uno de los distritos que compone el municipio de San Blas de Los Sauces y yo estoy acampando acá, en Andolucas, en el camping municipal de Andolucas, que es lo que te venía mostrando hasta recién. Es una muy linda opción para un descanso reparador en el medio de la Ruta 40. Saliendo del camping Andolucas y si nos vamos hacia la derecha, es decir, hacia allá, hay varias poblaciones. Y si también tomamos hacia la izquierda, también hay varias poblaciones del mismo municipio. Así que vamos a recorrer un poco para un lado y para otro. Esta es la Ruta 40 por la que vinimos nosotros hacia este lugar. Y acá sería el portal de ingreso al municipio de San Blas de Los Sauces. Nosotros vamos a ir para aquel lado ahora a conocer algunas poblaciones. Con respecto al camping que te mostraba recién, el gobierno ha hecho una gran inversión para darnos esta comodidad de tener ese camping. Así que solo lo que nosotros tenemos que hacer es cuidarlo. El municipio de San Blas de Los Sauces está atravesado por la Ruta 40. Es decir, que la Ruta 40 sería como la columna vertebral de este municipio. Además, en este lugar cuentan con el kilómetro 4000 de la famosa Ruta. Esa extensa ruta que recorre toda la zona cordillerana de nuestro país. Por eso, este lugar tiene que ser un punto de referencia para los viajeros, para todos esos viajeros que tanta satisfacción nos produce rodar por la 40. de los viajeros. ¡Gracias! 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 Estamos recorriendo el municipio de San Blas de Los Sauces. Acá, en un homenaje a los pueblos originarios. Toda esta zona se caracteriza por la presencia de arroyos que corren en pequeños valles y también en grandes quebradas y forman algunos puntos turísticos con piletones naturales. La principal actividad económica de esta zona es el cultivo de olivos y también de duraznos, pero también se producen muchas uvas, nueces y también hortalizas. nos encontramos en el kilómetro 4000 de la ruta nacional número 40, la ruta 40 que atraviesa toda la zona del municipio de San Blas de Los Sauces con todas estas localidades que te vengo mostrando. muy bonito lugar para recorrer y para quedarse también unos días por acá. Vamos a seguir descubriendo lugares increíbles en este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos recorriendo el departamento de San Blas de Los Sauces y en este bonito recorrido que venimos haciendo estamos ahora en el Templo San Blas, en la Iglesia Histórica San Blas. Este edificio histórico data del año 1732. Se trata de un templo muy chiquito, de características muy sencillas, pero muy bonito y con muchísima historia. Y con la imagen de San Blas de fondo nos despedimos de este hermosísimo templo. Ahora dejamos por un momento la Ruta 40 para ir hasta Hualco, otro distrito de este municipio de San Blas que me dijeron que tiene una quebrada maravillosa para conocer con un río hermoso y desde ahí se observan excelentes vistas de todo el valle. Estamos recorriendo para llegar hasta ahí un camino bastante sinuoso y vamos pasando por fincas, corrales y muy bonitos paisajes. Hace unos 10.000 años esta zona ya estaba habitada por pueblos originarios, recolectores y cazadores y posteriormente fue habitada por pueblos sedentarios que practicaban la agricultura bajo riego. Y también dentro del municipio de San Blas de los Auces nos encontramos con el distrito de Hualco que es el poseedor de tremenda maravilla que es lo que estamos viendo ahí y algo más que te voy a mostrar ahora. En el año 1914 un arqueólogo sueco Erich Boman recorrió toda la provincia de La Rioja realizando excavaciones y en la década del 40 el padre franciscano Bernardino Gómez realizó excavaciones en la zona y se comenzó a difundir la importancia del lugar. Luego la comunidad comenzó a participar en la conservación de este sitio y el municipio comienza a intervenir en el sitio ya que en los años 2003 y 2004 más o menos con intervención del municipio de San Blas se llevó a cabo la reconstrucción parcial de este lugar. Entre los años 2005 y 2007 se reconstruye y se pone en valor el sitio arqueológico este y en el 2010 con un financiamiento se lleva a cabo un centro de interpretación para la activación turística. Hoy con las nuevas tecnologías ya se se puede visitar virtualmente este sitio y también si venís acá te encontrás con códigos QR que te facilitan la información. Qué bonito lugar y qué hermosísimas vistas. ¿Habías escuchado hablar de Hualco en la provincia de La Rioja? Estamos en Hualco un área protegida. En el año 2004 esta área fue declarada Reserva Cultural y Natural mediante una ley provincial. Esta reserva además de proteger la riqueza biológica y paisajística también protege un complejo de sitios arqueológicos que está compuesto por unos 150 más o menos recintos que están ubicados principalmente en las laderas de la parte superior de la quebrada de Hualco. En este momento nos encontramos en el extremo norte de las sierras de Velasco. Es un complejo rocoso que forma parte de las sierras pampeanas. Estos bloques montañosos pertenecen a la época del periodo terciario y tienen más de 400 millones de años. Dale, animate, vení a La Rioja, vení a Hualco y date un atracón de naturaleza. Mirá lo que es todo este paisaje. En este sector de Hualco se encuentran algunos lugares con muchos morteros y los morteros eran destinados a la producción de harinas o bien para triturar otro tipo de materiales. Y estaban cavados en la roca, en el granito para moler maíz, poroto y otros productos. Si andás por la región Cuyana de la República Argentina no dejes de visitar también la provincia de La Rioja. Y si andás por la provincia de La Rioja no dejes de visitar el municipio de San Blas de los Sauces. ¿Para qué? Para encontrarte con maravillas como estas. Entre otras, la localidad de Hualco, un hermosísimo lugar lleno de cascadas quebradas como todo el municipio de San Blas de los Sauces. Acá tenemos un precioso mirador que nos da una vista maravillosa de toda esta quebrada. Es increíble. Y en medio de toda esta maravillosa quebrada viene bajando el río. Bien encajonado entre todas las rocas. ¿Qué lugarcito te traje a conocer hoy, eh? Preciosa la quebrada esta de Hualco. Una maravilla. Tremendo lugar es el que estamos descubriendo acá en Hualco. Impresionante. Música Música Este curso de agua que estamos viendo acá abajo es el que te mostraba hoy hacia arriba de la quebrada del mirador de eso tan bonito que se veía. Bueno, es esta que está bajando la montaña. Música Y hay mucho más muchísimos más senderos para meterse muchísimos más lugares para ir caminando en la montaña ir siguiendo el río la verdad que es inagotable de este lugar. Música En medio de este entorno maravilloso tenés una confitería si querés tomar algo fresco con semejante vista. Música Música Y de esta forma dejamos la quebrada de Hualco y nos vamos a descubrir otros lugares maravillosos de este genial municipio. Música Hoy con un día un poco más fresco un poco nublado pero muy lindo para caminar salimos a recorrer los alrededores de acá del municipio de San Blas de los Auces en la zona de Andolucas y vamos a conocer La Hoya La Hoya está considerada una de las siete maravillas de La Rioja. En toda la zona esta de San Blas es muy común encontrar este tipo de quebradas con arroyos y lugares así que se arman como ollas para que la gente pueda disfrutar. Música Música Qué generosa la naturaleza en habernos privilegiado con lugares como este y la verdad que yo me siento también un privilegiado poder estar acá en este momento Música Acabamos de conocer esta maravilla riojana que es La Hoya en el partido de San Blas de los Auces Hoy la naturaleza nos está obsequiando un día gris lluvioso con apenas una llovizna y fresco para poder disfrutar con mayor comodidad todos estos senderos tan bonitos seguimos seguimos recorriendo la zona y nos seguimos sorprendiendo con pequeños centros poblados donde la gente te recibe con tanta calidez que la verdad no te dan ganas de irte donde notas que el tiempo corre distinto y donde los valores de las personas están delante de cualquier otro interés por eso es tan lindo recorrer nuestro interior para conocerlo disfrutar sus paisajes y su gente pero sin invadir sin avasallar escuchando y compartiendo sus vivencias y también sus tiempos sea amable con nuestro pueblo y vas a sentirte muy pero muy bienvenido seguimos recorriendo la zona de San Blas de los Auces ahora estamos recorriendo para el lado de Zurillaco unas quebradas unos lugares unos paisajes que realmente da gusto recorrerlo que grande y que linda que sos argentina mira estos lugares mira estas quebradas mira estos valles provincia de la Rioja zona de San Blas de los Auces para tenerlo en cuenta para tu próximo recorrido por Argentina todo lo que viste y estás viendo en este video es solamente una muestra de lo que podés encontrar acá un lugar espectacular si te gusta también el turismo de aventura o simplemente te gusta disfrutar relajado junto al sonido de los arroyos al canto de las aves acá en San Blas de los Auces encontrás para todos los gustos pero lo más lindo es que cuando te vas lo haces con esa sensación de querer volver así que espero que este video te haya gustado no te olvides de suscribirte a mi canal de Youtube para poder seguir viajando juntos por Argentina amigos nos vemos en un próximo encuentro muchísimas gracias